Año atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Año atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol De donde reñe tu triste, cuando da la montaña, donde temprano se oculta el sol Año pasé los años, ayer encontré a mi primer amor Y vuelo a los desigados, los que pasan a mi ilusión Ah, el corazón que me pasa, que no me digas más No, no, no te despidas jamás, que quieres saber No, no te despidas jamás Y échale a mi ira Y échale a mi gozo Los ojos negros, una bruja, me asumirá Si no nos hubiera visto, no fuera un caso de mi pena Corazón, ya te vas, ahora nunca volveré No me digas, oh no De alegrar con tu amor En mi vida hay ilusión